hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show trayéndote otra reacción más recuerda por favor que tendré que hacer varias pausas o modificar el vídeo o sea cortarlo por motivos de copyright en esta vuelta nos fuimos con jay wille con la canción canción para mi ex será verdad señores que esta canción es para su ex bueno vamos allá mi gente no qué esta canción me acuerda a otra canción pero voy a ir dando elemento a cual ya y le voy a decir wow pasado el tiempo y el amor se fue bárbaro que duro se pasó ya sé cuál esta canción esta canción también en español la hizo cien cio que de un bro del que la canta en inglés la de ciencia o quédate esté staying with me algo así se llamaba la canción en inglés disculpen la pronunciación pero era algo así como tan lejos que ya nadie nos ve bárbaro pero me cansé hasta que llegue yo sé que te duele bárbaro qué tristeza y en esta canción señores jay wille se pasó aquí yo sé que te duele qué triste de verdad qué hermosa canción y eso va para mí place lee de una vez señores wow 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 demasiado duro jay willer increíble señores esta canción está perfecta para las personas que ya no tienen su pareja y cuando tú pasas así como por un momento tan difícil con una pareja no sé por qué siempre a la gente le da por escuchar canciones tristes entonces esta canción está perfecta para eso digo no se puede haciéndote sincero intentado todo pero ya no te quiero cada felicidad qué linda letra de verdad si fue jay wille el que le escribió está extraordinaria la letra de verdad definitivamente este la canción esta es la canción de stay with me pero igual necesito sentir amor es cierto prefiero decírtelo si no estás a mi lado más o menos así dice la canción este chico para el que no lo sabía cantaba música cristiana y hoy en día mira cómo está cantando canciones secular yo sé que te duele a mí no me duele yo sé que te duele a mí no me duele que duro jay willer que pasate de piquete ahí yo sé que te duele pero a mí no me duele qué bonita canción me hubiese encantado que la saque con todo y vídeo hubiese 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 sido un palo así señores de verdad que sí yo no sé si fui yo que me acostumbré ha pasado el tiempo y el amor se fue qué linda qué linda de verdad qué linda canción de verdad increíble qué hermosa canción no voy a dejar de decirlo qué linda mano te pasate ahí jay willer y si es la canción que yo digo y tú hiciste una adaptación a español te quedó ultra mega bien perfecta te quedó qué bonita canción señores da ganas de llorar con esta canción yo a mí no me gusta llorar en cámara pero está espectacular la canción de un de un del 1 al 10 le doy un 500 mil más de más de 10 le doy de tan bien que quedó bueno mi gente si te gustó esta reacción por favor deja un buen like y si eres nuevo te invito a que te suscribas esto es dash en el call show se me olvidó prender esta luz y y y y y y y